En esta ocasión aprenderemos a cómo solucionar el problema del doble NAT de nuestros equipos MikroTik. Voy a pasar a la parte de address. Aquí ya tengo la entrada WAN creada estáticamente. En routers también tengo ya el gateway. No vamos a utilizar el DHCP cliente, ya que esto puede entregarnos una dirección aleatoria y podemos quedarnos sin acceso a internet. Por eso creamos esto estáticamente. Voy a pasar la parte de la salida. Voy a copiar todo este segmento. Ahora voy a abrir el RB balanceador. Nos dirigimos a la parte de rutas. Aquí vamos a crear esta regla. Aquí en destino address vamos a colocar la salida. Solo que vamos a colocarle el 0. Y vamos también a necesitar lo que es la entrada WAN. Esta parte. Lo pegamos en gateway. Ahora sí podemos aplicar y ok. En este caso el balanceador sí tiene que quedar con las NAT. Para que tengamos acceso a internet. Ahora sí en el RB administrador. Pasamos a la parte del NAT. Aquí ya podemos deshabilitarlo. Y revisamos si tenemos acceso. Vamos a abrir esta página. Como ven tenemos salida. Así resolvemos el problema del doble NAT. Ahora si ustedes no utilizan un balanceador solo con un proveedor de internet. Pero tienen más RBs conectados a su RB principal. Ahí sí tienen que dejar habilitado lo que es el NAT. Y ya los otros RBs. Tendrían que realizar los mismos pasos. Vamos a hacer el ejemplo. Esto ya podemos cerrar el balanceador. Voy a abrir ahora. Lo que es un RB que está trabajando como hotspot. Aquí realizamos los mismos pasos. Copiamos todo el segmento de la salida. Y ahora vamos a colocarlo en la ruta del administrador. Colocamos cero. Y ahora necesitamos la dirección de la entrada WAN. Y ahora ya podemos deshabilitar el NAT. Pasamos a la parte donde están los clientes. Como ven tienen acceso a internet. Revisamos el PIN. Y tenemos comunicación. Nos vemos en un siguiente video.